Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Estamos, como veis, con pablete. Y en fin, voy a ponerme justo aquí delante, tú. En toda la oscuridad. Vale, estamos aquí con maestros de las pocas veces que me he puesto a jugar con maestro, pero bueno. Hemos puesto aquí un poco todo esto tácticamente. Fuera de... De toro. Vale, este maestro lo he puesto aquí para el tema de mira, ¿vale? Por si le tiran a alguna Ivana o lo que sea, que lo rompo. ¿Qué es por Twitch? Twitch, 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 ya. Un baraje, eh. Vale. ¿Sí? Sí, sí, hay un baraje. Bueno, en pool. ¿Bueno, en pool? En pool digo yo. ¿Cómo se llaman...? No, 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 pool no. No sé cómo se llama, tío. ¿Pool es todo? Eh, en villa. En billar, en billar, coño. Ha salido pool, no sé por qué. ¿No es subiendo? Vale. ¡Buah! Menuda hostia. En garaje, tocada. ¿Garaje? Eh, necesito ponerme a cubierto. Tío hostia, what the fuck. ¡Pues no la gas! ¡Uah, hostia! Me ha pegado el poc. ¿Puedes mirar mi cámara de maestro que apunta a la otra mira? Mmm, sí. ¿A garaje o la otra? La de bull, ¿no? Vale. La de bull. Le abre una mira. Va a entrar... ¡Oh, hostia! Se me había olvidado de decirlo. ¡No, no, no! ¡Oh! No sé qué está capaces. De hecho, pensaba esa ropa. Vale. Vale. La mira tú desde aquí. Vale, esa es. Buena. Bull. Gente bull. Gente bull. Va para la fiesta. Muerto. Otro más bull. ¿Una más blue? Ok. Disguit. Y se vira. Simple. Esta bull. Malísimo el ledger. ¡No, mate! ¡No, mate! ¡Talo! Electrical Hallway. No me ha recabado la arma, ¿por qué? Venga, hombre. No, está en el listo, yo creo. Todavía no entra a fiesta. Vale. Faltan 15 segundos. Sí. Va para Toro. Muerto. Muy bien. Por cierto, gente. Queríamos aprovechar, ¿vale? Ya que no lo hemos dicho en el inicio. Aunque igual yo he puesto algo. El día 12 de julio tenemos conferencia de Ubisoft. ¿Vale? Tenemos conferencia de Ubisoft en la que podrán mostrar... Eh... Algo de Rainbow Six Quarantine, ¿vale? Os digo, el día 12 de julio estaremos en directo en el canal de Twitch. No sé si Pablo también hará directo en el suyo. No, no. Pero a ver, yo estaré contigo. Estaré contigo. Vale. Es lo que hemos estado hablando. Yo, si veo esa conferencia, me la sudan los otros juegos, literalmente. Me... Te lo digo en serio. Me defraudaría muchísimo el que haya retrasado el Six Quarantine. Y no enseñe un poco más. Yo creo que gameplay entra, tío. Quiero decir. Ya se ha enseñado una pequeña imagen. Un pequeño vídeo donde ves que está... Sí, el trailer. ...a él al vigil y un pavo que parece que va drogado y que va... Sí, que son personajes de R6 con el mundillo este de otro y que, tc. Un gameplay, tío. Una misión. Algo. 30 segundos. No te pido más. 30 segundos. No. Yo metería eso, te lo juro. Vale. Veo esta conferencia solamente por eso. Pues lo he dicho. El día 12 de julio estaremos en directo. Vale. Ahora, a las 9 de la noche, hora española. Seguramente ahora ponga en pantalla cuándo será en diferentes países, ¿vale? En el tema del horario, tc. Lo he dicho. 9 de la noche, horario español. Vale, lo he dicho. Lo pondré en otro horario, pero bueno. Lo tenéis ahí un poco en resumen. Voy a poner esta... Es que va a ser la polla, tío. Porque como lo hagan bien, quiero decir, van a pegar un juego de R6, R6409. Y si pueden llevar R6409 y R6, R6609, va a ser la hostia. Porque para los creadores de contenido, vas a tener dos tipos de contenido, ¿sabes? Voy a dejar quebran aquí. Sí, no. Sería algo chulo. Porque a mí me... Para la gente que no sepa que es R6409... Muy mal. Tiene que haberse el vídeo. Había visto el vídeo. Pero bueno. Os dejaré abajo mi reacción y el trailer de cuando se presentó, ¿vale? R6409 es como la continuación o el inicio... Yo creo que es la continuación del evento de Outbreak en su momento, ¿vale? Es un juego aparte. Es un juego solo, exclusivo para... Para eso. Es un juego exclusivo de R6409, ¿vale? En este caso, R6409. No sé dónde ponen las mierdas estas, tío. Me pongo a pensar y se ponen los pelos de punta, tío. Es que Outbreak, hermano. Es la hostia, tío. Vale, seguramente rompan el lado izquierdo. Hostia. No me lo creo, tío. My fault. Es ok. Joder, tío. No le estaba dando, loco. Pues nada, el puto maestro me lo ha roto. Va a ser muy bueno, tío, porque va a ser un juego que a la gente que le mola el tema de los zombies y todo eso, tío, va a ser impresionante, ¿sabes? Y el tema del contenido va a ser aún mejor, porque vamos a tener como dos tipos de juegos, ¿sabes? Que se parezcan mucho con los mismos personajes, que a la gente le va a molar aún más. Y yo qué sé, ¿sabes? Va a ser la hostia, va a ser la hostia. Como lo hagan bien. Venga, que me ha dejo poner lo mismo. No me ha dejo ponerlo, chicos. Gente en piano. Abajo en piano. Me está atracando el compañero, ¿vale? El jacal. Seguramente estén abajo en escadera. Vale, ha matado a uno en ball, ¿eh? No, me pongo en medio porque soy su normal, tío. Soy imbécil. Nada, aquí no estaba pensando. Estaba distraído y no he puesto ni un maestro bien. De hecho, uno lo he puesto en una barricada y no lo he identificado. Me lo he matado solo. Qué tonto he sido, tío. Sí, sí, qué guay. Yo soy normal. Ese es muy tonto. Lo mata para... Es que vaya cerdada de gente, tío. Lo mata para que no se lleve la kill el cajón. Ah, mata a su compañero. Sí, sí, sí. Vale, tira. Lo he dicho. El día 12 estaba atentado a otras cosas. El día 12 de julio a las 9 de la noche estaremos en directo, ¿vale? El año pasado fuimos unas 1500 personitas en directo. Comentando toda la conferencia. Sí, sí. De hecho, tuvimos más gente que el propio Fusión España. Que era el que lo estaba escribiendo. Sí, sí. Yo es que creo que por ese tiempo... Es que yo lo he estado hablando con Caramelo. Y es que hace unos meses... Yo fui la primera vez que me cogí. Dije, tío. Creo que no es relacionado yo solo a lo que es el video de R640. Solo vi... Creo que fui por un clip del Massy J. Te lo juro. No vi el video. Y me lo descargué. La cosa hecha para verlo yo solo. Dije, tío. Wow. ¿Sabes? Y yo dije... ¿Pero cómo no he subido yo esto? Porque ahí tenía yo canal incluso y todo. Yo grité todo. ¿Cuándo lo...? Sí, en serio. ¡Hostia! Y mira que ya se había filtrado de antes. Que iba a ser... Bueno, que se iba a llamar R640, ¿sabes? Pero fue verlos en plan de... ¡Hostia! En plan... Claro, llevábamos todo el rato viendo la conferencia. No salía nada, nada. Había cosas chulas y tal. Pero nada de R6. ¡Qué raro! De repente sale eso ahí... ¡Pum, pum! Como latidos. ¡Pum, pum! Algo que se... La pantalla como poniéndose en oscuro. O sea, se desvanecía tal y cual. De repente vemos a Vigil y a Ela viniendo a hacer nosotros. ¡Hostias! ¡Papu! ¡Papu! ¿Sabes? ¡Pum! 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 Y de hecho... Tenía pensado salir para... Para... Este año, ¿verdad? Marzo de 2020, sí. Lo cancelaron. Sí. Una cosa. Si tú llegases a saber... Que eso irá un Rainbow Six Siege 2... ¿Cómo te sentirías? ¿Te joderías? A mí no me gustaría nada. Como mal es que subís, tío. Un Rainbow Six Siege 2 sería la peor bonzón del mundo. Por eso te digo, tío. Por eso te digo. Que enseñan eso y eso es un Rainbow Six Siege 2. Sí, sí. Cuando vi que era de zombies, tío. Cuando vi que era como... El Outbreak, tío. Sí, yo dije... ¡Wow! Se van a sacar la polla literal, ¿sabes? En ese momento... Llego a estar yo ahí... En ese momento yo estaría nervioso y hasta que no vea... Que es como que escucho el sonido de los zombies... Sí, sí, sí. Yo te lo juro que estaría cagándome, vamos. Yo estaba flipando, eh. Te lo digo. Estaba flipando. De hecho, voy a poner por aquí los maestros. No sé por qué, pero vamos a ponerlo por aquí, la verdad. Este principio no se rompe, ¿verdad? No. No, así que sea un cristalillo y justo se rompa. Sí, claro. Al principio del vídeo tú dices... Hostia, me lo pusisteis dos porque realmente sale Ella y Virgil, ¿sabes? Sí. No, pero se veía claramente como... Como le pasaba algo a esa persona en el suelo. Claro. Como veis ya que suena el sonido de los zombies. Y dicen, wow. ¿Dónde está? Y además eso, el sonido de la persona como que se está infectando, ¿sabes? Y se tiene que meter esa pequeña insulina o esa pequeña vacuna, ¿sabes? O ese antídoto. A mí me mola mucho, tío. Ve que me he hecho aquí. Vaya, mierda. Dice, ¿cómo se nota que nada más que... Las que he puesto al principio los maestros eran buenos. Y los he pensado. Los demás son una puta castaña. Una planta. Buena. Pero sí, a ver, que yo espero que lo saquen. O sea, que saquen algo de Rainbow Six Quarantine. Si no lo sacan, me decepcionan mucho, ¿sabes? En la conferencia. Voy a ver esa conferencia entera contigo. Pero yo solo voy por R640, tío. Quiero decir, has atrasado un juego un año. Para recompensar a la gente, mete algo más, tío. Sí, aunque sea un pequeño teaser. Otra pequeña animación o lo que sea, tío. Una animación me vale. Porque tampoco me quiero spoilear con gameplays, tío. Tampoco, ¿eh? Que te digo. Y de hecho, gente, tengo filtraciones, ¿vale? Y Pablo se lo acabo de pasar. Tengo filtraciones de... Tengo filtraciones de literalmente los modos de juego. Tengo mapas, todo de Quarantine. Pero no lo quiero sacar por... No sé. Uno conmigo. Tengo cierto... No sé. No quiero sacar filtraciones del juego, ¿sabes? Creo que sea todo como muy... Muy limpio. Creo... Es que no entiendo eso. Yo lo he visto y digo, pero ¿dónde has sacado esto? ¿Sabes? No sé. Yo realmente sé que es cierto de que... Yo empecé a subir vídeos de información y demás de RC. Me empecé a interesar más por el juego porque tú me lo dijiste. Me dijiste, mira, te voy a rentar. Hazme caso. Y empecé ahí ya a subir cosas de filtraciones y demás. Tienes a uno a tu derecha. A tu derecha está. Me revinta el mío, tú. Me revinta el mío, tío. Fíjate, por perder la posición, por ir para atrás del C4, he perdido la kill esa, tío. Porque tiene que comer yo del terreno ya. Y claro, yo a lo mejor pues he hecho lo que estaba diciendo. Yo me he centrado en vídeos de gameplays o lo que sea. Y a lo mejor por eso ni vi el vídeo. Sí, no, no, no. No me pasa a interesar por los juegos y demás. Y es lo que le he dicho. Anda, saca tú esto, ¿sabes? Si a lo mejor estaría por red y cualquier cosa... Creo que se vio muy poco, ¿eh? Pero muy, muy poco. No sé. O sea, esa filtración que yo tengo... Se lía. Sí, se lía. Porque este, pobre. Ah, pues sí que le he dado, sí. Por ejemplo, esa filtración que yo tengo es algo que lo vi... A nivel nacional creo que no hay nadie. Si me refiero, a nivel español creo que nadie la tiene. ¿Vale? No. Se podría conseguir, es cierto. Pero de que le hayan dicho, nadie la tiene. O sea, nadie lo ha sacado. Y sé que si alguien la tiene hoy en día, la saca. ¿Vale? Por ganar visita, ni siquiera que lo dicen. Mira, a ver si lo puedo poner. Caramelo. Pero yo creo que... Bueno, visitas son realmente a día de hoy. Pero yo creo que te rentabas más subirlo antes. Tipo, días después de que se enseñase el vídeo de R640. Que ahora, tío. Porque ahora es como... Nah, es obvio. Sí, no, pero... Es que no... Literalmente te sacas un vídeo de 20 minutos, hermano. Me ha pasado tres capturas donde se ve todo. Sí. Pero no quiero sacarlo. Es algo que no me sale sacarlo, ¿sabes? Mira, de hecho, voy a deciros... Mira, son cuatro imágenes donde se ven literalmente incluso... Los operadores, armas... Sí, todo. Se ve todo. Papas. Y dicho, iba a ver otra cosa. Lo que te me has dicho. Si te pones a traducir... Sí, lo sacas todo. Pero no sé. Es como que... Le tengo tanto cariño. Y no va en coño. Le tengo tanto cariño a ese juego. ¿Vale? Es como un... Tío, Rainbow Six Siege me encanta. ¿Vale? Pero no sé. Creo que es algo necesario. El tema de vez en cuando filtraciones y tal. De cositas que van a seguir. Creo que es necesario, ¿vale? Porque es algo que todavía... Ah, sí, son tres. Pues muy bien. Por eso. Es un juego que tiene muy poco contenido. Y realmente... No sé. A la gente como que hay que darle alguna... Algún sorbito, ¿sabes? Para que sigan jugando. Para que sigan atentos. Porque me ha pasado muchas veces. En plan de Caramelo. Dice, gracias a tus filtraciones. Pero comentaros de eso es así, ¿eh? Caramelo, si no es por el hype que les metas a las filtraciones y tal. Hubiese abandonado el juego hace mucho tiempo. Porque de hecho... Sí, perdón. No, por ejemplo. El tema de las filtraciones. Yo muchas veces... Tío, tengo un montón de filtraciones. Y no las saco. Aunque las tenga todas. No las voy sacando en el mismo día. Las voy sacando... Poquita a poco. ¿Por qué? Porque eso crea hype a la gente. O sea, eso crea una ilusión. Decir, hostia, mira lo que van a sacar. O incluso saber que van a poner algo. Y digo, venga, voy a poner esto. Para ir a dar una pista a la gente, ¿sabes? Y vayan así. Con esto no quiero hacerlo, tío. Es como que... Yo no quiero ver si hay las filtraciones, ¿sabes? De 40. Y realmente es que... El tema de la filtración, lo que tú has dicho, es algo como un plus, ¿sabes? Porque cuando sacan una temporada, lo que tú dices... Hay un tiempo donde el juego está parado. Está conmigo el piano. Donde el juego está parado, realmente. ¿Sabes? No hay... No sacan nuevas cosas. Y el tema de la filtración es lo que más premia. Sí. Porque dices tú, claro. La gente, hostia. Es como que dice... ¡Pues esto es lo nuevo que va a venir! Coplan, coplan. ¿Sabes? Aaaaaaah... No sé. Y además, te digo, el tema de las filtraciones me sale muy rentable. Y además, ser... O tener en exclusiva todo ese contenido, para así decirlo, en plan... ¿Sabes? Pero no sé. No quiero hacerlo. A la culpa, todo eso. Sí, sí. Lo he dicho, mi gente. El día 12 de julio, a las 9 de la noche, pondré... Habré puesto el horario. Incluso los comentarios lo podréis poner y tal. Estaremos en directo con la conferencia, ¿vale? Esperemos que sea algo interesante. Adiós. El día 12 de julio, a las 10 de julio, a las 10 de julio, a las 10 de julio, a las 11 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 de